Brenda Gutiérrez del Comité de Presas y Presos Políticos demandó que los reos deben de salir todos de una vez y no de uno en uno, ni con medidas alternas. Exigimos una libertad absoluta para todos aquellos que fueron beneficiados con la ley de amnistía, dícese, siguen siendo asediados y apresados. Tenemos varios casos en los cuales se los han llevado al chipote, pasan dos, tres días o más de 48 horas dentro del chipote y nuevamente son liberados. Se supone que si ellos son beneficiados con una ley de amnistía no tienen por qué apresarlos nuevamente. Con respecto a los más de 160 presos políticos que nosotros estamos demandando, la libertad no estamos conformes y rechazamos la forma de actuar del gobierno, de estar sacando a escondidas y de estar sacando a los presos comunes como presos políticos. Presentamos una lista de la cual se dice cuál es preso político y el cual demandamos la libertad de ellos. Inclusive tenemos seis presos políticos que ya fueron declarados no culpables y el gobierno no les quiere darles porque ya fueron ellos liberados prácticamente según el juez. Y que se respete eso y que se respete la libertad absoluta, que ellos no son delincuentes, ellos no son culpables. Y nosotros queremos realmente una libertad para ellos y para los encarcelados. Basta ya de tantos asedios, basta ya de tantas violaciones a nuestros derechos y basta a seguir la opresión en este país. Brenda Gutiérrez afirmó que este es el segundo año en el cual demandan una Navidad sin presos políticos. Segundo año que nosotros tenemos la campaña Navidad sin presos políticos, segundo año que muchos familiares están llorando por el espacio vacío que tienen en sus hogares y en el cual el gobierno no se sensibiliza. Están seguros de que estos presos son inocentes, que simplemente por pensar diferente están pagando una condena. Y esa es la demanda del comité y de todos los familiares de presos políticos. Una libertad, libertad a los presos políticos y Navidad sin presos políticos y una Nicaragua libre.